Nos encontramos aquí en las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el famoso búnker y acabamos de presentar una denuncia en contra de diversas autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo, incluyendo su alcalde. ¿Por qué? Pues porque le están dando mal uso a un programa social que tiene un fin legítimo y que tiene un fin noble, que es el programa La Empleadora. Un programa de la Alcaldía que le da subsidios y apoyos económicos a las personas, pero la perversidad de estas personas no tiene límite. Están utilizando a los beneficiarios del programa para llevar a cabo cuestionarios, para saber, hágame usted el favor, si es popular o no el alcalde y si tiene posibilidades de reelegirse. Esto es pervertir completamente un programa social que, insisto, tiene un fin noble y un fin adecuado. Y advertimos desde este momento que se avecina una elección de Estado en la Miguel Hidalgo y no lo vamos a permitir. La Alcaldía en Miguel Hidalgo ha usado indebidamente el programa de La Empleadora con fines políticos electorales. Recientemente lanzó a sus beneficiarios a las calles para tocar puertas y hacer detección política. No pueden utilizar a los beneficiarios como operadores políticos. Los beneficiarios tienen derecho al programa sin condicionamiento. En numerosas ocasiones ya hemos acreditado el uso político de este programa. Basta que se utilice y que se asigne en función de amigos, clientelas o relaciones políticas. El programa tiene que ser asignado a quienes más lo necesitan. Durante muchos años se ha luchado para que los políticos no lucren con la necesidad de la gente. Los programas sociales deben servir para disminuir la desigualdad, no para convertirte en parte de una estructura de operación política. Son tu derecho, no te dejes utilizar. Estamos a favor de que la empleadora sea para quienes más lo necesitan. Transparentemos estos recursos. E incluso pidamos más para que más miguelialenses se puedan beneficiar. Gracias. 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 Gracias.